Iranay Iranay, 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 iranay Iranía del deseo, iranía de descuidar Iranía del olvido, iranía de recordar Iranía de las mentiras, iranía de la verdad Iranía de obligaciones, iranía de soledad Me dicen que tú me quieres y luego me pagas mal Y lo que me prometiste se hundió en el arenal Yo creo en la esperanza, también en la libertad Pero cuando tú te fuiste me perdí en la oscuridad Iranay, 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 iranay Iranía del egoísmo, iranía de la bondad Iranía de lo conforme, iranía de novedad Iranía de la vergüenza, iranía del rencor Iranía de la muerte, iranía del amor Me dicen que tú me quieres y luego me pagas mal Y lo que me prometiste se hundió en el arenal Yo creo en la esperanza, también en la libertad Pero cuando tú te fuiste me perdí en la oscuridad Iranía de la muerte, iranía de la muerte, iranía del amor